Vuelvo a los cuestionamientos que le hiciera Jorge Ramos al presidente de la República en la mañanera, porque él defendió su estrategia en la vacunación, bueno, desde el principio, del problema que se nos presentó a todos los países del orbe sobre el coronavirus y trataba de explicar lo que hizo el gobierno mexicano de esta manera. Pero ¿cómo no voy a acertar la responsabilidad si soy presidente de México? México ocupa el sexto lugar, sexto lugar. Es Perú, América Latina, Brasil, segundo, tercero, Colombia. Cuarto, Argentina. Quinto, Paraguay. Sexto, México. Bueno, ya venía el presidente preparado para no presentar cifras absolutas, sino cifras relativas en función de muertos por cada 100 mil habitantes. Una cosa es la proporción de muertos por cada 100 mil y otra cosa es la totalidad de muertos independientemente de la proporción. Es decir, los datos que traía Jorge Ramos eran precisos y los que traía el presidente también, pero unos iban relacionados con la proporción y otros con la totalidad.